Buenos días, de parte del Centro Universitario agradecerles un montón su presencia, para nosotros de verdad es un honor. Estos espacios son sumamente importantes porque el día de hoy ustedes vienen a exponer sus ideas y nosotros como funcionarios y los chicos como estudiantes deberíamos identificarlas y promoverlas, porque yo siento que todo lo que queremos es hacer que sea nuestra universidad. Bienvenidos a todos. Gracias, buenos días a todos, a la compañera y funcionaria y delegada Jenny, a los compañeros que nos visitan acá también, tenemos buenos días, gracias por venir. A las personas candidatas también, buenos días a todos y nada más quería acordarles que nosotros los del tribunal estamos aquí porque el artículo 10 del reglamento electoral así lo establece, organizar actividades cuando hay elecciones de rectoría o de concejal, promoverlos y darlos a conocer, entonces aquí estamos cumpliendo con esa labor. De inmediato pasamos con el bloque 1, que ya lo tienen ya acostumbrados, vamos con los concejales internos para que hagan sus presentaciones y comenzamos de inmediato con don Gustavo. Buenos días, un saludo a los funcionarios del Centro Universitario y a los estudiantes. Mi nombre es Gustavo Amador y yo estoy en la casilla 4, para aconsejar al interno. En todos estos días he venido exponiendo cuál es mi visión de la universidad y también cuál es mi relación con los centros universitarios. Primero que nada, se ha hablado mucho de cuál es el perfil de un administrador de centros universitarios. Tiene que tener muchas competencias, pero sin lugar a dudas, las competencias que desarrolla Jenny aquí en Atenas, tienen que ser imitadas. Yo estoy a cargo de un programa de recursos humanos que tiene el sello de la calidad del SINAES y recientemente, hace unos tres meses, estudiantes de aquí de Atenas sacaron su licenciatura. ¿Qué era la diferencia de la defensa de tesis que teníamos con ese estudiante de Atenas con los demás del resto del país? Que la señora administradora era parte del tribunal. La señora administradora había acompañado a todo el proceso del estudiante en la lectura de la tesis. Y no sólo eso, sino que la señora administradora va a Sabanilla y ahí nos honra, integrando el tribunal que dictamina esa tesis. Creo que ese es un perfil que debe desarrollar el administrador del centro universitario, estar en compañía directa con el estudiante. Pero no sólo eso, aquí el centro universitario, por ejemplo, lo hermoso del año 2016 de esta historia de Atenas contada a través de las fotografías. Yo no tuve oportunidad de venir, un hermano que es casado con una teniencia así, y me contaba que este salón estaba lleno de actores locales de Atenas. Yo creo que esos son los vínculos que debemos desarrollar, que debemos favorecer, que debemos premiar cómo el centro universitario se integra a la comunidad. Andamos hoy en Atenas, vamos más tarde a Orotina, y por aquí está Palmares. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a mis colegas Glenda y Nidia, que en este momento están en Palmares. ¿Qué están haciendo? Glenda está desarrollando un taller con empleadores de la zona, y mi compañera Nidia está desarrollando un taller con egresados, bachilleres, licenciados del Programa de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque casualmente esa es la realimentación que tenemos, y eso es lo que queremos nosotros impulsar desde el Consejo Universitario. Son competencias, comportamientos, conductas que queremos que tengan eco en todas las cátedras, en todos los programas, ya las cátedras y los programas no tenemos que estar ahí en el edificio C, en el piso 2, 3, 4, no, no. Las cátedras y los programas tienen que estar aquí, en las comunidades, acompañando a los directores, acompañando a los estudiantes. Me alegra mucho saber de que aquí hay un liderazgo fuerte del sector estudiantil actualmente en la Federación de Estudiantes, porque eso es lo que casualmente, esa participación del estudiante en los procesos, yo vengo diciendo que el estudiante tiene que ser el primer extensionista, el estudiante tiene que ser el primer asistente del laboratorio, tiene que ser el primer asistente del investigador, y para eso tenemos que tener estudiantes becados, ojalá con beca 100, ¿para qué?, para que tengan ese compromiso de hacer esa devolución al pueblo, a la sociedad, a través del trabajo social, del trabajo comunal. Yo creo que esas son características y comportamientos, conductas que evidenciamos en el estudiantado de aquí de Atenas, eso es lo que nos ha comunicado la señora directora cuando hemos conversado, yo me alegro mucho, yo conozco la historia del centro desde el 2002, cuando se crea el centro, aquí antes hubo un centro congestionario desde el 1995, y a partir del 2002 ya tengo relación con la compañera porque era la secretaria, me acuerdo que nombramos a Merelena y la administración posteriormente tuvo el acierto, al acierto de nombrar a la compañera administradora. Y digo el acierto porque señalo, esas son las competencias, ya las he dicho aquí con el ejemplo que nos ha dado la señora administradora de acompañamiento que ha tenido con los estudiantes que debemos de profundizar en la UNED. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, estimada administradora doña Jenny, compañera del centro universitario, estimados estudiantes, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, estoy en la UNED desde el año 1998, conozco la parte de la UNED en el desarrollo más importante de los grandes cambios que ha tenido la universidad, soy también egresado de la UNED en las carreras de posgrados, por lo tanto conozco internamente la UNED y la conozco también como estudiante y conozco todos los diversos problemas que como estudiante uno a veces se enfrenta. De manera puntual quiero mencionarles que mi programa está totalmente ligado a los lineamientos de política institucional, en el capítulo 5 lo pueden leer y los lineamientos 145 al 151 establece las políticas que del consejo universitario deben emanar para la apertura de lo que es toda la tecnología, toda la parte logística para el buen desempeño de los centros universitarios. Con respecto a mi programa quiero leer puntualmente en qué voy a apoyar a los centros. Dar continuidad a las políticas orientadas para brindar al estudiante un servicio de calidad y eficiencia por lo que se requiere la dotación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, de infraestructura que coayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios. El propósito de este esfuerzo es para obtener una plataforma tecnológica y de servicio idónea para el desarrollo continuo y sostenible de los procesos académicos de extensión, lo que estamos hablando, de investigación, de vida estudiantil que es sumamente importante. Si no tenemos al menos un centro de referencia para que nosotros podamos tener pertenencia, difícilmente vamos a hacer vida estudiantil. Y de acción social, lo que va a permitir a los estudiantes, profesores, funcionarios, la posibilidad de desarrollar un ambiente universitario en condiciones de mayor equidad. Además, fortalecer las políticas de desconcentramiento de los servicios en los centros universitarios y apoyar las políticas orientadas a mejorar la gestión de posicionamiento de la universidad en las regiones del país. Muy concretos hoy en esto, de ahí se pueden derivar otras políticas que van totalmente ligadas a este plan. Ese es el plan, conlleva las áreas sustantivas de la institución, está completo en la web, pero para concluir, todo este esfuerzo es para obtener estos objetivos. Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y permanencia a los estudiantes, mejorar la calidad y pertinencia de la formación estudiantil, fortalecer la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderar la institución en las regiones. Desde que se inicia este centro, lo conozco. Todas las situaciones que se han dado a través de estos procesos, hace más o menos unos seis años, ya vino el interés de tener un terreno propio, se hizo un trabajo muy titánico aquí en Atenas, a mí me tocó investigar todas las posibles alternativas que teníamos para puntualizar ya al menos con un terreno. Atenas, por una situación muy hermosa que tienen ustedes, el mejor clima del mundo, la tierra es muy cara, realmente que es muy cara. Fue imposible para la UNED hacer un esfuerzo y una compra. Por lo tanto, seguimos investigando diversas alternativas a ver cómo podíamos nosotros posesionar al centro de una manera permanente. Logramos, hace aproximadamente un año, acercarnos más con la UTN, lo que algunos ya tienen conocimiento, y se logró hace seis meses firmar un convenio para el uso de un terreno que ustedes no tienen conocimiento, está aquí a los 700 metros. Con algunas compañeras creo que ya hemos visitado el lugar, los hemos emocionado. Ya está el prototipo del diseño que viene para ustedes, ya se hizo el estudio de suelos, hay una, de parte de la universidad hay un compromiso, ya hay 500 millones de colones, falta otra parte similar, y estamos trabajando en ese proceso, lo estaba comentando ahora a doña Jenny, que es lo que está haciendo falta para que logremos ya concretar ese centro universitario para Atenas. Así que estoy para servirles, y muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Catalina Montenegro, no se escucha, ahora. Mucho gusto de conocerles, qué bueno que estén por acá. Yo tengo 12 años de trabajar en la UNED, y hay un tema que me ha estado preocupando muchísimo, sobre todo después de haber visitado ya bastantes centros universitarios, es el tema de la inequidad. Considero yo que hay inequidad a la hora de distribuir recursos financieros, tecnológicos, recursos humanos, en los diferentes centros universitarios. Hay inequidad cuando pensamos en el estudiante que no tiene acceso a internet para acceder a las plataformas por las cuales llegan los materiales y documentos. Hay inequidad cuando uno recibe los materiales un día antes de la tutoría, verdad, cuando uno los puede imprimir en su casa. Hay inequidad también en las condiciones sociales que tienen distintos estudiantes, también cuando uno se plantea ser un candidato a concejal y es o no es candidata oficial, y tiene que hacer viajes muy largos para hacer escuchar su voz, cuando hay personas que con una llamada telefónica, digamos, hay procesos políticos que no cuestan tanto a las personas, porque de alguna manera ya están como preestablecidos y es como continuar el mismo proceso. También cuando uno llega a un centro y le dicen, bueno, es que los políticos siempre hacen lo mismo, vienen, piden el voto, prometen y se van y no regresan. Y yo creo que las nuevas generaciones que pensamos hacer política hemos heredado esa forma de hacer política. Entonces, de mi parte, yo quisiera que las palabras que ustedes van a escuchar tengan un sustento y pueden también ver el trabajo que yo he desarrollado los últimos 12 años en la UNED, es un trabajo que es bastante coherente, que tiene que ver con las necesidades de los estudiantes de producción de materiales que están articulados con las materias que están llevando, que están en las orientaciones de curso, que además tiene un equipo de trabajo con la mayor cantidad de representantes estudiantiles y demás. También quisiera hablar algunas de las propuestas que como Consejo Universitario que hay que tener muy claro cuál es el rol, porque a veces uno escucha muchos lamentos que son de la parte más administrativa o de la gestión, o digamos, de las vicerrectorías o las rectorías. El Consejo Universitario debería fortalecer las buenas prácticas, los buenos proyectos, los buenos procesos que se están dando para generar políticas, para poder dotar de recursos, para que esas prácticas continúen y se fortalezcan. También generar fortalezas en la gestión de los centros universitarios, por ejemplo, autonomía para tomar algunas decisiones, como las horas de las tutorías, como la entrega de materiales, como procesos que son particulares a cada condición de cada estudiante. Por otro lado, nosotros estamos, o por lo menos yo tengo en mi propio proyecto y propuesta de plan, el hacer valer la ley 8684, que es una ley que le da a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión, con el fin de hacer llegar mediante plataformas abiertas y gratuitas a todos los estudiantes en todas las condiciones, ya sean privados de libertad o que están en comunidades de difícil acceso, llegarles hasta sus hogares, hasta su radio que tienen en la casa, sin tener que pagar para recibir las tutorías a través de este medio. Lo mismo un proceso para que videoconferencias se transforme en un canal digital de televisión, gratuito y abierto y masivo, para hacer no solo educación a distancia desde un modelo coherente, sino también extensión y poder tener un medio de servicio público desde la perspectiva UNED. También la UNED tiene muchos retos para liderar procesos de educación a distancia a nivel centroamericano, también estoy proponiendo que la UNED lidere en CONARE, que esa es otra de las inequidades que no mencioné, el presupuesto que tiene la UNED en comparación con el presupuesto que tienen las otras universidades públicas. O sea, nosotros podemos liderar procesos para acercarnos a mejores condiciones del FES y muchas otras cosas más relacionadas con la vida estudiantil. Yo considero que deberíamos tener una vicerrectoría de vida estudiantil y que los espacios de participación estudiantil tienen que ser reconceptualizados y apoyados. Hay instancias en la UNED como el CONRE, donde se supone que tiene que haber una representación estudiantil y lo que CONRE dice es que el día que tomen una decisión que ataña a la vida estudiantil los van a llamar. ¿Y cuál decisión de la UNED no ataña a la vida estudiantil? Yo creo en la participación estudiantil y creo que ustedes tienen mucho que decirnos a los funcionarios de cómo hacer las cosas de ahora en adelante. Y tenemos que escucharnos y ese es mi principal compromiso. Escuchar y fortalecer una gestión que nos convierta en una universidad con una democracia también como ejemplo a lo interno. Es decir, que podamos construir desde lo colectivo para mejorar y abordar todos los retos que tenemos como universidad. Gracias. Bueno, primero que nada, es una sorpresita. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Quezada, trabajo en la universidad hace más de 20 años, hace mucho que no visito este centro, pero les puedo decir que era de mis centros favoritos, si se puede decir, tengo muchas amistades por estos lados, compañeras de la universidad, entonces las visitaba mucho y pasaba a darles una vueltita, son tiempos ya viejos, la administradora era Doña Luz Milda, tal vez la recuerda, me gusta mucho aquí, bueno, además de que me encanta geográficamente, como los habitantes de aquí, la cultura de aquí, para mí siempre han sido gente muy honesta, muy luchadora, y eso es muy importante. La parte, digamos, no me voy a desgastar en un programa, ahí lo pueden encontrar, por lo menos cuáles son mis objetivos. ¿Qué me motivó a tomar esta decisión? Son tres etapas, se puede decir, los estudiantes primero que nada, porque sin chocolate, sin cacao no se puede hacer chocolate, y si no tenemos estudiantes no podemos seguir siendo universidad. Los funcionarios y el consejo universitario como un vehículo para lograr que las cosas sucedan. Entonces, ahí les hago un llamado a que participen con su voto, yo les pido que me acompañen, y al final de los cinco años que nadie me llegue a decir no hizo nada, no, porque yo les estoy diciendo que si me dan el voto van conmigo, vamos a ir a luchar. Hay muchas cosas que hay que corregir, hay muchas cosas buenas, pero la universidad tiene problemas que hay que atacar, y hay que atacar muy en el marco filosófico, se puede decir de la palabra. Hay mucha subjetividad, mucha, mucha subjetividad. Entonces, eso tenemos que corregirlo y es una misión para todos. Luego lo otro es, no se está produciendo eficientemente, eficientemente, porque tenemos muchos recursos y se están desperdiciando. Por ejemplo, la editorial, tenemos una editorial a nivel latinoamericano de lujo, y se gastan más de 1.500 millones al año comprando editoriales extranjeras. Eso yo no lo justifico. Se está desperdiciando toda una planta, todo un equipo humano y equipo electrónico muy sofisticado que se ha ido obteniendo con el paso de los tiempos, y se producen libros por amistades, por un montón de cosas, y libros que se están empaquetando en bodegas. Además de todo, del costo de producción, estar sacrificando materiales que nos pueden servir por estar importando cosas que ni siquiera se han tropicalizado ni adaptado a una metodología a distancia para que se queden guardados y archiven en bodegas que no se mueven casi ni con los temblores porque están muy bien embodegadas, que no se mueven. Entonces, mi llamado es ese, que valoremos lo nuestro, tenemos profesionales que pueden producir mucha calidad, pero depende de, ahí es donde yo entro, el subjetivismo para que, depende de qué lado esté alineado para que se pueda producir, nos permitan producir algo. Ofrezco todas mis capacidades, soy una persona muy, muy capaz, muy trabajadora, de pocas palabras, pero siempre me verán trabajando y soy bastante lineal en eso. Mi propuesta es que se alinee el consejo universitario, que se vuelva un órgano que haga las políticas, que fiscalice, que haga lo que la misión le está mandando hacer porque se volvió un coadministrador que se la pasa haciendo trajes a la medida de lo que convenga y eso es muy delicado. Muy buenos días a todos los presentes, compañeros de la mesa, compañeros candidatos, a todos los que nos siguen por un donet, señores del tribunal, qué alegría, qué alegría en este día tan frío ver cómo en este centro universitario obras son amores y no buenas razones. Esta es la evidencia, esta es la evidencia de que aquí la UNED está posesionada. Ver a los representantes estudiantiles, a los funcionarios viniendo con conciencia a escuchar las personas por las cuales pueden elegir en un momento que ahora va a ser trascendental para la UNED y ya les voy a explicar por qué. Mi nombre es Rosa María Vindas. Si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Voy a tomarme un tiempo hoy para explicarles qué vienen a hacer. ¿Qué es el proceso que viene? ¿Qué van a elegir? ¿Quiénes son los concejales? Los concejales son las personas que van a ejecutar lo que la ley nos dijo. Hay un consejo universitario que es el que preside y el que toma las decisiones por acuerdos o votación. ¿Cuántos concejales son? El consejo es un órgano colegiado que a través de las voluntades de los concejales que son, en esta oportunidad pueden elegir dos de los tres externos y uno de los cuatro internos. Pero sucede que los concejales son los que tienen que tomar decisiones reglamentarias y políticas. Cuando nosotros hablamos de que no hay equidad, cuando nosotros hablamos de que las personas de los centros penitenciarios, del cual soy orgullosamente tutora, que las personas indígenas, que hay inequidades. ¿Por qué? Porque no tienen todo el mundo acceso. ¿Cómo se arregla eso? Con tomas de decisión de políticas o reglamentarias. ¿Qué hace el consejo? El consejo no ejecuta. Y precisamente porque el consejo no ejecuta, tenemos que llevar allá gente que tenga conocimiento en cómo se hace la norma, cómo se hacen las políticas. Pero más que eso, ¿cómo se le da seguimiento a las mismas? Acá, por ejemplo, un cambio radical. Cuando entró Diana, que es una de las muchachas que más ha aportado ahorita la asociación, se empezó en la asociación, se hizo un terremoto. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Ahora ha mejorado mucho la comunicación. Eso no implica que ya la comunicación esté totalmente adecuada. Hay que promover ahorita cómo agilizar el consejo. Hay que resguardar la autonomía. Y ahí en ese punto es en el que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque siendo el consejo universitario el que establece las normas y al que le va a tocar ahora proyectar la decisión que se tomó de cambiar el reglamento del estatuto orgánico, gracias. Yo digo que yo he puesto mi granito de arena con mis intervenciones en la sala constitucional. Se dieron algunos cambios que no gustaron en el estatuto orgánico. Entonces, eso conjugado con una serie de aspectos que venían para que hiciéramos ya el cambio, nos llevó al momento. Se tomaron las decisiones. Ahora sí hubo voluntad. Vamos a modificar el estatuto orgánico. Ese está el momento procesal oportuno para que los estudiantes se hagan sentir cómo se van a organizar los estudiantes. No tenemos, no tenemos los concejales, no tenemos los funcionarios que decirles cómo organizarse. Deben ser autónomos. Este es el momento, muchachos, en que ustedes se reúnan y digan cuál es la representación estudiantil que quieren. Y con mucho gusto, si ustedes me llevan al consejo, les voy a apoyar. Por el otro lado, mi mayor lucha es para con los funcionarios. ¿Por qué? Porque ha sido la UNED, los concejales y los consejos universitarios anteriores, quienes han violentado la normativa. Porque nos han dado a los funcionarios una serie de aplicación, de desaplicación de las normas, donde estamos en los salarios más bajos de la estructura salarial. Estamos en el percentil 30. Y ahora nos quieren quitar, o nos asustan con algunos privilegios que nos quieren quitar. Y yo les prometo defenderlos. Hay argumentos para que no nos quiten vacaciones. Hay argumentos para que la dedicación exclusiva se tenga que ordenar y darles a los que verdaderamente la requerimos o la requieren. O si se puede a todos, perfecto. Debe haber un concejal de la Vicerrectoría Ejecutiva que tenga conocimiento de los temas de la Vicerrectoría Ejecutiva. Como decía la norma, tenía que haber un concejal de cada Vicerrectoría y solo ahora hay de una. Si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas candidatas, al concejal interno. Ahora vamos con los externos. Empezamos con don Víctor. Gracias, buenos días a todas y todos. mis felicitaciones, doña Jenny, porque de los centros académicos que hemos visitado, es el primer centro que tenemos una población de estudiantes bastante importante. Eso deja una sensación de satisfacción. Me recordaba cuando fui tutor de la UNED, en la que uno llegaba y cuando encontraba bien poblada el aula, se sentía satisfacción, pero a veces llegaba uno o dos, entonces no era tan amigable la lección. Mi nombre es Víctor Hernández, mi nombre es Víctor Hernández, catedrático en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor tutor durante 38 años en la Universidad Estatal a distancia. Eso me permitió conocer todos los centros universitarios del país y en consecuencia conocer las bondades, los retos, aquellas valencias que presenta cada uno de los centros universitarios. Creo que la universidad ha logrado en los últimos años cambios importantes y se ha favorecido en alguna medida alguna infraestructura y algún acercamiento a equipo. Sin embargo, nos sigue faltando. Como diputado que fui, logré impulsar para la Universidad Estatal a distancia algunos otros proyectos en general, pero específicamente para la institución, la asignación del terreno para el centro universitario de Desamparados, la frecuencia de radio y televisión para la UNED y muy importante el proyecto que está en desarrollo, que son la asignación de 50 millones de dólares que precisamente está facilitando a la institución ir desarrollando todo lo que es edificios e infraestructura. Sin embargo, a pesar de que uno observa una calidez en este centro académico, lo hablaba ahora con otros estudiantes, se requiere, ya llevan 15 o más años este centro y no tienen sus propias instalaciones. De manera que, ojalá, que así como otros centros hoy lo están logrando, no sea que este proyecto de que ustedes tengan su propio edificio no se tarde demasiado. Considero que la identidad de lo que uno quiere, que el estudiante sienta, que diga estoy en la UNED, pero que lo hagan con sacando pecho y no donde estudia, en la UNED. Y que cuando se fuera otro centro de estudios privado o público, sí lo descifrarían con alteza. Ese es el sentido de que el estudiante debe tener. Sin embargo, para lograr eso, se necesitan edificaciones propias, tecnología y acceso a ella. Como tutor, muchas veces, llegaba a uno de los centros universitarios y no existía el equipo para impartir la clase. Y muy a menudo, el mismo estudiante daba razón de que la videoconferencia no la había podido escuchar porque no existían los medios suficientes. Es decir, hay hoy día todavía una necesidad de replantear de manera que la educación sea más equitativa, sea más distribuida, que todos los centros universitarios en verdad tengan como un, al menos como un stop mínimo, tanto de personal administrativo, para efectos de mejorar los servicios que se le brindan a los estudiantes y que los estudiantes en sí tengan una mayor vinculación con la sociedad externa. No podemos posesionar a la UNED si no logramos posesionar al estudiante. Y en muchos de los casos se da de que no hay recursos para que los estudiantes desarrollen obra artística, obra deportiva y que se posesionen en el ámbito nacional, en las competencias que se hacen en estas áreas que no son no solamente académicas, sino de extensión. Y yo siento que la UNED requiere y me comprometo ante ustedes, estudiantes, que como concejal que se le asignen mayores recursos a esa actividad extracurricular, de manera que le logre al estudiante posesionarse y ni qué decir, si mejoramos la calidad y la excelencia de la enseñanza, lógicamente que el estudiante va a tener mayor capacidad de insertarse en el mercado laboral. Porque desafortunadamente, hoy día todavía sigue sintiéndose de que para lograr insertarse en el mercado laboral es desplazado por otros estudiantes incluso de las universidades privadas y no debe ser de esa forma. El estudiante debe ser respetado y debe tener un buen posicionamiento en el mercado laboral. A todos ustedes, muy buenas mañanas y gracias por haber dejado esas cobijas y venir a escucharnos. Gracias. Agradecerles que estén aquí. Como Víctor muy bien lo señaló, es la población más grande que hemos podido atender de tres, cuatro, cuatro centros con estos cinco centros universitarios. Eso indica el compromiso. Ayer tuve la dicha de conocer a Zaylen y a Diana. Zaylen, la presidenta de los estudiantes de Desamparados y Diana de aquí de Atenas. Y yo desearía que todas las presidentas estudiantiles fueran como ellas dos en los 38 centros. Porque están pellizcadas. Están pellizcadas en el sentido de reclamar derechos, de poner las cosas en evidencia, etc. Mi nombre es Fernando Elizondo. Empecé con la UNED en 1978 hasta que me jubilé. Tengo amplia experiencia en educación a distancia. Seguí después trabajando en el sector privado en el diseño de programas virtuales. Esa es mi competencia principal. Yo siento desde lejos que la UNED se quedó marcando el paso. Se ha estancado en población estudiantil. Atenas, por ejemplo, el año pasado tenía 110 estudiantes. Hoy tiene 119. Aumentó solamente en nueve estudiantes. Si esos fueran de primer ingreso, se le fueron muchos. La deserción y el fracaso es grande en la educación a distancia. Y no hay preocupación por eso. Tengo una frase por ahí que digo que tus alumnos más insatisfechos y tus desertores deberían ser tu mayor fuente de aprendizaje sobre tu quehacer académico. Nadie se pregunta qué pasa con los que entran. De cada corte de primer ingreso se gradúan al final solo el 12%. De cada 100 que entran, 12 llegan al final. Y algunos muchísimos años después, 6, 7, 8 y hasta 12 años después para graduarse. Con todas las tecnologías que hay actualmente, todavía yo no me explico cómo 40 años después se siguen haciendo exámenes escritos a la misma hora en todo el país. Sin tomar en consideración las necesidades de los estudiantes. Entonces, esos son mis compromisos. Creo que hay que darle atención a lo que tiene que ver con la política presupuestaria. El seguimiento de graduados es sumamente importante. Atender graduados para ver qué son las necesidades, cuáles son sus capacitaciones, etcétera. La calidad académica. Yo quisiera ver a la UNED posicionada en el imaginario nacional en educación superior. Que sea un orgullo decir, soy estudiante de la UNED. Ojalá que sea la primera universidad que tenga todas las carreras acreditadas. Eso es una señal de calidad. Promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la deserción y el fracaso. Así como les he señalado esto, para mí eso es sumamente importante y daría una señal clara sobre la eficiencia de la universidad en la gestión académica. Promover una reflexión sobre la era digital y los programas de la UNED con relación a las demandas del mercado productivo. La UNED debe reinventarse. No es la única en ofrecer programas virtuales en Costa Rica ni en América Latina. Hay universidades con sede aquí en Costa Rica que tienen muchísimos más graduados en programas de posgrado en América Latina ofreciendo educación virtual. Hay más carreras donde el currículum por competencia debería ser más importante y hacer un esfuerzo por dotar a los 38 centros de una infraestructura y tecnología apropiada. De todos los centros que he visitado solo uno he encontrado con Pizarra Interactiva e Inteligente y tiene seis meses de estar descompuesto. No hay salas de videoconferencias en los centros universitarios solo en los más grandes y además de eso los recursos destinados para los centros no son los deseables en proporción con las matrículas. Entonces uno se pregunta cómo es que 2.800 funcionarios de la UNED de ellos solo 380 están más o menos y creo que son menos dedicados a la atención de los centros universitarios. Creo que todo eso es lo que hay que llamar la atención. Yo los insto y además de eso una cosa importantísima los estudiantes son la materia prima de toda universidad y yo no me preocupo por ellos entonces qué es lo que estamos haciendo. En una época en que estamos en confort confort en qué sentido tengo el salario asegurado el puesto asegurado etcétera y entonces en una institución pública las cosas siguen funcionando aunque la calidad no sea la misma. Insto a todos a que no nos quedemos pensando en acciones de corto paso yo siento que nos falta utopía y pragmatismo y ver a la universidad la universidad se lo merece y ustedes también se lo merecen y creo que debemos de verla desde una perspectiva de más compromiso y de más interacción y asociación con todo lo que las tecnologías actualmente ofrecen en función de la educación a distancia. Muchas gracias. Muy buenos días mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita trabajé como docente director y catedrático o sea toda mi vida académica en escuela de física de la universidad de Costa Rica al igual que investigador en técnicas analíticas nucleares actualmente continúo en esa actividad de manera adhonoring en el centro de investigación Sicanum de la misma universidad tuve la oportunidad de servirle a la universidad de Costa Rica como miembro del consejo universitario por el área de ciencias básicas en dos oportunidades inclusive ocupé la dirección de dicho consejo universitario en la universidad de Costa Rica no es presidido por el rector a partir del año 2012 aproveché esa experiencia y la comunidad universitaria de la universidad estatal a distancia me eligió para el periodo 2012 2017 ha sido para mí la experiencia más enriquecedora muy valiosa pues me ha permitido conocer y valorar ampliamente los esfuerzos y los logros que se alcanzan en esta institución y a su vez contribuir con esa experiencia que tuve en el desarrollo de nuevos planteamientos y de apoyo a acciones que tendieran a mejorar la institución por esos motivos yo hoy asumo ante ustedes el compromiso de continuar proponiendo y defendiendo ideas en los temas relevantes de la vida universitaria escuchando y respetando las diferentes opiniones y visiones que se presenten en todas las interacciones que un miembro del consejo universitario tiene que hacer con el personal de la institución de diferente nivel y con los mismos miembros del consejo universitario considero que hoy por hoy y hacia el próximo quinquenio la comunidad universitaria tiene que reflexionar analizar participar y contribuir en para mí siete temas fundamentales la actualización del estatuto orgánico para que después de 40 años nos pongamos a línea con todos los esfuerzos que se han logrado la política universitaria en cómo plantearla cómo redirigirla cómo basarse en los lineamientos de política institucional aprobados por la asamblea en contribuir para que los reglamentos aprobados por el consejo universitario tengan contribución de la comunidad universitaria en todos los procesos de consulta valorar con profundidad el proceso de financiamiento de la universidad que no solamente se trata del FES porque son varias las líneas que contribuyen a financiar la universidad además del FES el fondo del sistema además de eso los recursos generados por la institución la contribución de la fundación para que eso se logre a su vez las leyes complementarias que han ayudado al financiamiento de la institución y fundamentalmente precisamente y precisamente para lograr infraestructura que es la más cara y que la universidad tiene que pagarla eventualmente se tienen que promover los créditos un crédito suficientemente importante para beneficiar la construcción de los elementos básicos que requiere un centro universitario y ese préstamo tiene que salir una vez que se ejecute a mi juicio el préstamo del Banco Mundial de 50 millones de dólares que la universidad ha venido invirtiendo muy satisfactoriamente también hay que pensar en el tema de la academia porque es hacia la búsqueda de la excelencia académica en donde van todos los que participamos en la universidad esta implica no sólo la docencia y la gestión administrativa para llevarla a cabo que ha sido el gran fuerte de la UNED sino también el crecimiento de la investigación y la extensión y para eso es fundamental una intercomunicación y una transcooperación entre la sede central y los centros universitarios para llevar a cabo toda la gestión académica que se convierta única y exclusivamente en una gestión administrativa con el fin de hacer que la vida estudiantil realmente alcance las dimensiones que corresponden a una universidad no solamente en los procesos de formación sino de participación así que con eso les planteo muchísimas gracias por esta atención que nos han dado el día de hoy buenos días buenos días a todos y a todas muchas gracias por estar aquí porque hoy daban más ganas de quedarse ahí de bajar todas las cobijitas ¿verdad? bueno mi nombre es Leticia Hidalgo para mí es un privilegio participar de esta en esta ocasión para aconsejar al externo quiero aclararles que yo soy de veras externo externo nunca he tenido ninguna relación con la UNED no he trabajado en ella ni fui estudiante yo soy trabajadora social y administradora pública también tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo y estoy aquí porque de cuando en cuanto la gente se tiene que reinventar y yo decidí reinventarme entrar en cosas así como como estas que le dan retos a uno ¿verdad? cosas que uno nunca nunca ha hecho igual las instituciones y las organizaciones deben de reinventarse y yo creo que después de 40 años hay que hacer una reinversión de todo lo que es la UNED ¿verdad? yo en realidad la la conozco muy poco como decía pero en estas visitas a los centros he aprendido mucho de ustedes y realmente entré en este proceso también para aprender la estrategia de la UNED y lo que ustedes hacen creo que en algunos de los centros hemos sentido como que como que el estudiante tiene a menos esta universidad yo desde afuera siempre la vi como cualquier otra universidad ¿verdad? me llama la atención que internamente ustedes la vean de esa manera porque ¿qué puedo yo ofrecer desde el consejo universitario? mi experiencia de más de 25 años en el sector público costarricense y también mi experiencia en la universidad de Costa Rica en la universidad nacional en el instituto centroamericano de administración pública y en otras universidades privadas en las que he trabajado les puedo ofrecer mi pasión por hacer las cosas que siempre le pongo ¿verdad? como decimos siempre la pulseamos ¿verdad? en TICO y mi lema es avance porque yo creo que en todas las situaciones de la vida por más dificultades hay que avanzar a veces yo siento que cuando los escucho a ustedes en los centros universitarios como que la universidad tuvo esa tecla de pausa ¿verdad? se puso la pausa y se quedó por años ahí en la tecla de pausa no sé si ya la soltaron o todavía están en pausa pero siento que es una universidad que tiene mucho que ofrecer y que ahora más bien con las nuevas tecnologías podría ¿verdad? proyectarse más al mercado y hay mucha gente que ya no le gusta salir de su casa ni para hacer los rápidos de los bancos ni nada y pues para estudiar perfecto ¿verdad? desde su casa pero la universidad en vez de potenciar esas tecnologías para llevar la educación a los lugares más lejanos del país digamos vuelve a tener como la idea de ser una universidad convencional entonces hay un doble un doble discurso ahí ¿verdad? este creo que hay una desigualdad en los centros y eso hay que asumirlo desde el consejo yo sin conocer de todo esto ¿verdad? porque les repito que lo he conocido a lo largo de este proceso propuse un proyecto que tiene que ver con las personas con discapacidad con la accesibilidad porque a veces pensamos que la accesibilidad es poner un baño adaptado y una rampa y ya somos accesibles pero hay muchas poblaciones como las personas con discapacidad las personas indígenas y las personas privadas de libertad que son minorías y que si les damos accesibilidad a ellos estamos dándole accesibilidad a todos ¿verdad? porque la discapacidad no es una cosa con la que nacemos algunos si nacen con alguna discapacidad pero otras veces conforme la población se va envejeciendo la adquirimos ¿verdad? o por accidentes o por un sinfín de cosas ahora por la violencia hay personas que quedan con discapacidad y esta universidad tiene que ser un modelo pero un modelo de todo ¿verdad? sobre todo el modelo de los derechos de la educación para que todos puedan ingresar a ello siempre les digo que yo soy la única mujer de los candidatos externos y que entonces voten por cualquiera de mis compañeros y por mí para que haya equidad de Géder muchas gracias Muy buenos días 40 años en un país donde cuando inició la UNED este aparatito ni siquiera soñábamos con tener a muchos de ustedes les tocó ver la expansión de telefonía del ICE con los teléfonos públicos porque era muy difícil conseguir un aparato fijo para la casa y hoy llega uno a una tienda cualquiera y compra un aparato y compra la línea y unos minutos después puede comunicarse con el mundo y mientras tanto en la UNED ¿qué? ya no deberíamos estar usando esto para los procesos de educación ni siquiera digo la computadora porque este me costó 50 mil pesos es el más barato pero funciona como el que vale 500 mil o un millón de colones Fernando Elizondo decía que él no entiende cómo en la UNED siguen haciendo exámenes el mismo día a la misma hora en todo el país y yo le digo cuando uno se ancla en una idea y se mantiene ahí no va a cambiar y para mí el Consejo Universitario es más que un órgano que define la política institucional el Consejo Universitario es un motor que lleva iniciativas que promueve el cambio que pide resultados que evalúa en qué estamos invirtiéndolas el dinero y el tiempo los distintos funcionarios de la UNED yo estuve en la UNED en la etapa de fundación fui el primer jefe de programas de extensión volví a la UNED luego como vicerector académico en el año 89 y 90 han pasado de esa época hoy 27 años y en muchas cosas encuentro que estamos peor que hace 27 años es decir si las personas que tienen que ejecutar el cambio no lo hacen alguien debe inducir ese cambio y apoyar las iniciativas para que este se produzca el primer motor de una universidad son los estudiantes pero cuando un estudiante es una voz en el desierto uno en un grupo de 7 8 es muy difícil las primeras cosas que hay que cambiar y Alfonso decía hay que revisar el estatuto tiene no 40 años tiene menos pero es viejo se quedó anclado a aquella época y hoy la presencia de estudiantes en todos los órganos debe ser una acción vigente que se cumpla que participen que promuevan ustedes la universidad es por ustedes los funcionarios y las autoridades existen porque hay alumnos segundo punto yo creo que hay que cambiar el eje de desarrollo de la universidad la cara visible de la UNED son los centros universitarios yo creo que hay que dar el salto a pasar a ser sedes universitarias que estén equipadas con toda la tecnología de que el país dispone y de la que todavía no ha llegado hay recursos financieros en otras agencias del estado que están disponibles para que alguien tome la bandera de la modernidad tecnológica en el país Fonatel tiene 60 mil millones de colones sin utilizar es el fondo que se crea con el alquiler de las frecuencias para las empresas que han instalado servicios telefónicos en competencia con el ICE esta semana salió que Fonatel piensa que 300 distritos que hoy no tienen acceso a internet lo tengan y yo digo ¿dónde está la UNED diciendo a nosotros nos interesa ser en cada cantón el eje central para que Fonatel invierta en estos servicios en beneficio de los más importantes ciudadanos que son los estudiantes que siguen estudios en la UNED y no solo los estudios universitarios porque la UNED tiene una obligación de ley en el nacimiento la UNED también se creó para las personas que sin tener la educación primaria y secundaria tienen derecho a recibir educación aquí el CONED el Colegio Nacional de Educación a Distancia es un cumplimiento de esa obligación pero hay que dotarlo de los recursos necesarios para que el CONED pueda cumplir con la tarea de educar a un millón de costarricenses que no tienen la educación secundaria en este país y esa es la fuerza productiva de Costa Rica un país no progresa si no es a través de la educación y eso lo dijeron los dirigentes políticos del país en el siglo 19 en 1886 es decir estamos a más de 125 años de que eso debió haberse cumplido y eso es lo que yo me propongo hacer en el consejo universitario soy Fernando Castro soy concejal o candidato a concejal externo y voten en la casilla 7 muy bien muchas gracias a cada una de las personas candidatas por su exposición el tribunal siguiendo ese lineamiento de dar a conocer a las personas candidatas hay dos candidatos externos que no pudieron venir por razones laborales entonces nosotros nos comprometimos a pasar el video son dos y seguidamente los vamos a ver muchas gracias hola soy Bernard Muñoz candidato a miembro externo del consejo universitario de la UNED queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al consejo universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción la campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria la UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal y que hay con la calidad nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo ¿y la investigación? queremos profundizar en la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudien acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades mi nombre es Saíd Orlando de la Cruz Boschini soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX mi tatarabuelo Carlos Sáenz fue el fundador del hospital de niños soy escritor director de cine director de proyectos soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones he tenido en algún momento revistas tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte mi programa de gobierno está basado en tres principios principios de satisfacción principios de simplicidad y principios de calidad el principio de satisfacción implicaría por un lado tanto la satisfacción del estudiante que obtenga conocimiento fresco nuevo y relevante y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de a partir de la generación de contenidos pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones a partir del reconocimiento de sus publicaciones incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad para que tome cuerpo de tal debe producir contenidos nuevos contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general y la UNED tendría las mejores condiciones para a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes en forma de libros sea en forma de imagen audiovisual puedan generar un contenido nuevo que se puede insertar en las tendencias que hay actualmente tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita basado no en exámenes sino en proyectos pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo la UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa en una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos yo convertiría en lo posible tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos estudiantes generando proyectos el docente generando literatura y cuando hablo de literatura estoy hablando por ejemplo de libros electrónicos ¿verdad? estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional tanto de educación incluso económica produciendo aplicaciones produciendo contenidos para tales aplicaciones ¿verdad? aplicaciones en forma de juegos por ejemplo produciendo innovación he visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno yo creo que si están buscando hacer cambios reales deberían considerar alguien que realmente no esté no provenga desde adentro sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión por ejemplo yo tengo la referencia de la universidad tanto pública yo fui formado en una universidad pública pero también he sido profesor por muchos años a medida 20 años en universidades privadas tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse yo soy un aspirante de concejal externo y soy propiamente externo o sea no provengo de la UNED y creo que eso es una gran ventaja que tengo mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz de Pochichén ahora vamos a proceder con la parte de intervención preguntas inquietud hacia los concejales a los candidatos perdón comenzamos quien quiere expresar alguna pregunta muy buen día mi nombre es Andrea Castillo soy funcionaria y estudiante las dos cosas próximamente en recursos humanos si lo permite primero quiero agradecerle a los chiquillos a veces cuesta un poco ¿verdad? hacer las convocatorias pero ellos siempre están tan dispuestos a apoyarnos agradecerles de verdad que estén aquí yo lo que tengo son unas consultitas puntuales que me mandó la niña Diana que ella sí quiere que las toquen ya algo han mencionado pero igual vamos a retomarlas y que cada uno de ustedes nos dé pues su opinión acerca de las inquietudes que ella tiene el primer punto que ella quiere que toquemos es indica textual hace algunos años en el consejo universitario habían dos estudiantes representándonos ahí ahora solo tenemos uno que es el presidente de la FEUNED apoyan ustedes una reforma que le dé a los estudiantes dos espacios al consejo en las universidades hermanas indica el consejo está compuesto por dos estudiantes esa sería la primera inquietud de la niña Diana la segunda indica algunos estudiantes indígenas deben caminar seis horas para llegar al centro universitario otros otros deben pagar grandes sumas de dinero para llegar también y si pensamos en que estar a las ocho de la mañana para realizar un examen a qué hora deben de salir estos estudiantes a las tres de la mañana caminar en medio de la montaña cruzar ríos para ir al centro a realizar exámenes recoger materias y otros qué medida impulsarían ustedes para estos estudiantes la tercera inquietud y última en el caso de los estudiantes de los CAE qué proyecto va enfocado a esta población donde si bien es cierto la federación de estudiantes junto con la rectoría han impulsado un proyecto llamado un libro una oportunidad dotando de bibliotecas completas a los CAE sin embargo el acceso a las mismas es casi nulo lo mismo sucede con los laboratorios de cómputo donde los estudiantes no pueden tener acceso y la administración no da soluciones solo excusas basándose en el convenio de justicia y paz esas serían literal las tres inquietudes que tiene la niña Diana y quizá también quisiera aprovechar para decirle a los chiquillos para nosotras como funcionarias a veces es triste y nos sentimos como impotentes cuando los vemos a ustedes frustrados por alguna situación que están pasando a nivel académico la falta de una respuesta oportuna la falta de atención a una consulta ese es el momento este es el espacio para que ustedes también les expongan a ellos véanos bien de sus planes de trabajo y recuerden muy bien lo que ellos les están diciendo ahora para que los busquen cuando en algún momento ustedes también se sientan frustrados porque no encuentran respuesta somos funcionarios y nos debemos a ustedes estudiantes y los apreciamos mucho y deseamos que nos acompañen a lo largo de su carrera muchas gracias ¿alguien más? buenos días buenos días mi nombre es Juan Sánchez yo quería exponerles una inquietud es sobre todo para estudiantes de primer ingreso tomemos en cuenta que ya la UNED es primera opción para muchos muchachos que vienen saliendo del colegio entonces el aspecto que yo les quiero presentar es sobre la realidad de las carreras en el ámbito laboral cómo llevar a esos muchachos a la realidad de cada carrera que no baste solo con un perfil vocacional que a veces en el colegio a nivel de orientación se les enfoca eso nada más sino que el muchacho viva de una forma más real en sí la realidad de cada carrera en el mercado laboral que no solo que tenga las capacidades para estudiar esas carreras sino que de verdad se conozca el enfoque de la capacidad laboral de cada carrera gracias ¿alguien más? el último candidato que se presentó que no no logré agarrar el nombre y Griselda Griselda Legitia Hidalgo ah Sofía González perdón Sofía González estudiante entonces ellos dos estaban presentándose para aconsejarle externo y los dos mencionaron que era una ventaja que no no han estado participando antes en la UNED entonces como una ventaja para hacer objetivos pero Leticia insistió mucho en el hecho de que estaba conociendo a la UNED en estas giras que están haciendo para presentar sus propuestas ¿hasta dónde llega eso de conociendo digamos la información que tienen ¿qué tan informados están de la situación? ¿alguien más? por favor ¿seguros? bueno vamos a dar paso a las respuestas de los candidatos comenzando con los candidatos internos y luego los externos cada candidato tiene tres minutos para dar su respuesta ¿quién comienza? comienza don Rogelio sí buenos días estimados estudiantes me voy a referir al caso que lo vienen planteando varios estudiantes con respecto a la conformación del consejo universitario yo soy parte de la asamblea universitaria soy parte de de todo este proceso que se ha venido llevando años atrás en cuanto a las intenciones de la modificación en este caso de los estatutos si quiero rápidamente reflexionar la federación llegó un momento en que ustedes conocen muy bien hubo una división aparentemente y eso afectó mucho la fuerza con respecto a todos estos planteamientos no solamente este en la vida hay varios planteamientos para modificar en favor de ustedes en favor también de que la universidad se manifiesto de una manera distinta como vine trabajando pero resulta que esas divisiones son las que provocan en alguna medida que se debilite el movimiento yo lo que aquí sugiero es que ya estamos en un proceso donde ustedes tienen estas iniciativas es continuar fortaleciéndose a lo interno y que ustedes realmente todas esta problemática que están sintiendo a través de las mismas asociaciones también puedan unirse de una manera que podamos reflejar esa fortaleza de ustedes a nivel de la asamblea universitaria muchas veces estamos ahí y ustedes mismos los líderes son los que inclusive hacen división ahí se los quiero mencionar estoy totalmente de acuerdo en apoyarles en todo lo que significa ampliar la posición de ustedes en la toma de decisión pero mucho depende de la fortaleza de ustedes a lo interno muchas gracias bueno muchas gracias ayer tuvimos la oportunidad de contestarle a Diana todo el tema de participación estudiantil en mi caso no solo va a haber dos estudiantes al consejo universitario sino creo que deberíamos de pensar en cómo fortalecer los mecanismos de participación también a lo interno por ejemplo de los consejos de escuela muchas veces la información en la UNED es tan difícil de accesar que tomar decisiones informadas es muy complejo para un funcionario para uno que se prepara para venir a hablar conseguir datos conseguir los documentos a tiempo para poder leerlos y hacer observaciones es complejo entonces el tema de la participación no es solo estar ahí es poder estar ahí entendiendo el contexto teniendo elementos y herramientas para poder participar a veces he estado en consejos de escuela donde los estudiantes no se atreven a hablar porque no entienden qué es lo que nosotros estamos planteando y esto pasa en todos los ámbitos de la UNED con la participación en general de todas las personas sobre el ejemplo que pone de la estudiante indígena tuve la experiencia de ser estudiante de la UNED yo se los comentaba ayer a los estudiantes la más difícil de mi vida es decir yo tengo un doctorado en educación he estudiado en la UCR y en otras universidades yo fui a estudiar en la UNED cuando tenía 18 años y solo podía estar en el centro universitario de Ciudad Neili cuando llegué a la primera tutoría y salí yo dije es que en la UNED no conocen el mar yo no puedo cruzar el mar yo vivía en la península de Osa a esta hora tengo entonces que pagar la gasolina para la panga el bus y además un hotel para llegar a una tutoría no pude continuar en la UNED después ya regresé a San José y conseguí un trabajo y seguí estudiando pero para estar en la UNED realmente hay que tener mucha valentía y yo pienso que la oportunidad con los estudiantes de primer ingreso para contestarle a Juan Sancho en estudios generales tenemos toda la posibilidad de sensibilizar también de explicar y de familiarizar a los estudiantes con el sistema de educación a distancia que es complicado o sea cuando uno entra uno que es semana A que es semana B como es eso a donde entrego los trabajos además hay modalidades diferentes que no son necesariamente iguales para cada materia creo que tenemos la oportunidad también de renovar el currículum y sobre todo las capacidades de las personas que trabajamos en la UNED uno para hacer carreras competentes y actualizadas tiene también que tener gente que revise a la luz de nuevos cambios que se forme y se actualice para que también nuestros estudiantes tengan un currículum académico que les permita defenderse en la vida cotidiana en sus trabajos y también pensar que si uno demora 10 años saliendo de la universidad muchas oportunidades laborales se van a ir entonces ¿cómo hacemos para que ustedes se matriculen aprendan salgan exitosos de los procesos educativos lo más pronto posible para que puedan conseguir trabajos dignos y trabajos donde puedan aplicar todas sus habilidades gracias bueno muchas gracias por esas preguntas están bastante interesantes y quiero darlas desde una perspectiva lo más objetiva posible me gustó mucho la pregunta que hace el compañero sobre el empleo esta es la segunda vez que yo me postulo la primera vez fue una experiencia fue una acumulación de experiencias muy importantes muy interesantes me acuerdo que fui invitada a un consejo de escuela todos los que estábamos de candidatos pero como les decía que hay mucha subjetividad desgraciadamente y a nivel administrativo se vive mucho entonces mi cuestionamiento era a esa escuela que yo la siento muy apegada como a estructuras ya muy anticuadas entonces yo les decía que por qué no analizaban las carreras que se estaban dando y que son las mismas dicho sea de paso versus el mercado laboral y casi me linchan ahí sinceramente a mí me hicieron sacar por lo que les estaba cuestionando tiene usted mucha razón en estar preocupados yo siento que se debe de analizar mucho mucho la realidad nacional todo el entorno tanto político como económico y las carreras adaptarlas a ese mercado ya la universidad de Costa Rica nos adelantó mucho terreno ellos tienen una división para sacar todo lo que es el desarrollo económico de la gran área metropolitana y es bastante interesante por decirle algo a la cabeza queda limón y uno dice pucha con tanto problema social que se está dando ahí de seguridad y todo sin embargo ya las otras universidades están apostando los colegios técnicos en graduar gente especialista en materias portuarias nosotros dejamos ir una una persona muy talentosa está por dicha muy bien posicionada en estos momentos entonces es donde uno dice por qué dónde es que estamos yo siento que no estamos adaptándonos a la realidad estamos hablando en números muy light llamaría yo y la realidad aquí en la UNED hay que analizarla se graduó aproximadamente un 12% de estudiantes los estudiantes están tardando 10 años en promedio sacar una carrera estamos con muchas desventajas yo le he cuestionado a los académicos y me han contestado eso es lo normal a mí me asustó cuando me dijeron eso es lo normal está bien más bien por ejemplo el tecnológico tiene un rendimiento lo llamo yo en términos financieros de un 4% entonces yo nada más me estaba tratando de dar vuelta digo no no podemos seguir así tenemos que tenemos que sacudirnos y es una es como un mandato es como una orden estamos obligados a ver qué es a ver dónde tenemos que empezar a presionar bueno yo voy a tratar de dar respuesta concisa concreta de cada pregunta lo que mandó doña Diana del representante del CEU creo que las decisiones que tome la federación de estudiantes en el momento que se haga el estudio pertinente del estatuto orgánico y la propuesta que llegue al consejo de la federación de estudiantes soy de la creencia de que los otros miembros no vamos a variarla hay que respetar los estudiantes tienen su autonomía y si su posición es que al consejo vaya una representación de dos estudiantes en el cuanto y en el tanto no violente normativa nacional ni violente la equidad de trato a lo interno de la federación de estudiantes de mi parte tendrían el voto tal y como manden la propuesta para ser elevada a la asamblea representativa en esos términos respecto a las inequidades la inequidad en el caso de los indígenas si bien eso no es parte del trabajo del consejo hay lineamientos ya dados y hay que buscar equidades que buscaría yo en materia de seguimiento proponerle a las cátedras el señor Rector cuando estuvimos en campaña dijo que había yo no sé cuántas tablets ustedes saben que aunque no hay internet aunque no haya acceso a la electricidad una tablet tiene una duración que puede ser superior a las 8 horas si nosotros tuviéramos encriptados una serie de exámenes y una serie de tutorías a los indígenas no se les debería estar ni a los indígenas ni a los trabajadores de call center ni a ningún estudiante en igualdad de condiciones se les debería exigir ir a hacer un examen presencial en una universidad a distancia porque ya deberíamos detener los medios para hacer pruebas a distancia contra el reloj una serie de metodologías que hay que implementar con respecto a los privados de libertad he sido tutora de los privados de libertad y la política que implementaría es que vayan tutores a dar tutoría en la biblioteca los accesos que se han dado ahorita muy bien pero yo estaba adentro los privados de libertad no salen a estudiar ¿por qué? porque no tienen internet y ellos lo que quieren es tener una educación similar entonces ¿qué hice? adecuar y llevarles yo el material llevarles práctica y les cuento que el año pasado y entre el año pasado y este se graduaron 10 privados de libertad claro les tuve que dar todas las materias pero pasaron y finalmente con respecto a lo que dice la niña Sofía aunque no sea mi tema la norma era clara concejales externos la idea la idea era que vinieran con una visión de la necesidad nacional buenos días mire yo voy a hablar de mi experiencia con los estudiantes dirijo una carrera que está acreditada bajo el sello de la calidad del SINAES el estudiante de la ECA de la Escuela de Ciencias de la Administración siente orgullo y siente mística aquí no siente ninguna autoestima baja por estar estudiando en la UNED no se siente muy orgulloso el estudiante de la Escuela de Ciencias de la Administración participa activamente en los equipos de voleibol y de fútbol femenino y de fútbol masculino campeones nacionales ahí tenemos estudiantes de la ECA que participan activamente de los trabajos de voluntariado en esto de la calidad que hemos hecho para favorecer por ejemplo esto de las tutorías etcétera los estudiantes de la ECA por ejemplo en la carrera de recursos humanos entregan las tareas virtuales ya no tienen que entregar las tareas en los centros universitarios y vamos Fernando para los sistemas de evaluación vamos para eso que los privados de libertad tenemos que revisar el convenio que tenemos con el Ministerio de Justicia si el Ministerio de Justicia no da las condiciones mínimas no podemos llevar la educación con los estudiantes indígenas claro que conozco los desafíos que tienen ellos y casualmente por esa sensibilidad los estudios los trabajos que hemos hecho están traducidos al lenguaje de ellos aquí hay un tema de salud ocupacional donde les estamos diciendo los indígenas que ellos pueden ir a los evais que ellos viven en un país donde se les respeta los derechos entonces pueden ir a los evais dándoles información en su lenguaje eso es lo que hemos hecho el mercado laboral por supuesto por supuesto gracias Juan por la pregunta pero casualmente eso es lo que da el sello de la calidad en el servicio civil cuando llega un estudiante que tiene un título del SINAES señora directora vamos a cambiar un día esto es ese título porque ya estamos recreditados cuando lleva un título del SINAES simplemente el servicio civil le da un puntaje extra porque tiene ese título un sello de calidad eso es lo que estamos haciendo sobre el movimiento estudiantil que tengan voz y voto en todas las instancias pregúntenle a sus compañeros en el consejo de la escuela de ciencias de la administración quien nos provoca a ellos para que hablen quien les provoca a ellos para que participen pregúntenle y a eso llamo que si van a ir estos senos tienen que ir a estudiar a trabajar una actitud pasiva más bien ayuda poco al desarrollo del movimiento estudiantil llamo para que sean irreverentes para que cuestionen el status quo eso es el deber de un estudiante esa irreverencia por supuesto canalizada con el respeto muchas gracias y estamos a las órdenes Gustavo Amador gracias efectivamente estas consultas de población indígena las gentes que están en las cárceles y en general todo lo que corresponde a esta falta de atención para con los estudiantes creo que efectivamente pues lo que se debería de hacer es cumplir con el estatuto orgánico que tiene la universidad de que debe de ser más equitativa más integradora y no con esas desigualdades que se han venido desarrollando la docencia a través de sus 40 años y tratar de que aquellos aspectos que requieran una modificación en el estatuto orgánico de inmediato hacer el cambio y sin duda ni más comentarios si estoy totalmente de acuerdo con que hayan dos representantes en el consejo universitario con respecto a las opciones laborales yo sigo insistiendo y como tutor durante 38 años y como le dije hace un rato me retiré hace un año de la UNED y ahora habiendo estado en la llanura pude vivir y sentir lo que viven los estudiantes necesitan hay muchas carreras que están saturadas y sin embargo como que no se les anuncia hablaba Juan con respecto a esa información de la realidad nacional efectivamente hay carreras que ya no tienen espacio y que los muchachos andan luego de obtener su título académico sin poder insertarse en el mercado laboral y eso porque sencillamente a veces se deja que el estudiante se incorpore a una carrera que ya de por sí está saturada de igual forma como he insistido la excelencia académica y como se logra que haya mayor tecnología mayor acceso a las tips de que los estudiantes tengan una mejor calidad del estudio porque a veces en teoría se dice que hay convenios con la división general del servicio civil etcétera pero a la hora de la selección están discriminados los estudiantes de la universidad estatal a distancia y eso efectivamente hay que lograr posesionarlo pero no es solo en el discurso debe de mejorarse la calidad igualmente este el haber sido profesor en las llanuras hoy les pido el voto para lograr llegar al consejo universitario y desde ahí sí poder incidir en hacer cambios en lo que es la realidad institucional mucho se ha hecho pero sin embargo creo que se requiere un acompañamiento más cercano al profesor al docente al profesional de la UNED al administrativo al estudiante en la medida que se mejoren las condiciones laborales del docente del personal administrativo este se va a vertir en mejorar las condiciones de los servicios que requieren los estudiantes entre mejor calidad no solamente la academia sino de los servicios de información y de que los estudiantes sepan de lo que están haciendo y de lo que requieren para llevar a cabo bien la docencia así van a mejorar la calidad muchas gracias sobre dos espacios la pregunta de Diana las que formularon a través de Diana ya las contesté ayer pero hoy voy a volver a repetir en el caso de los espacios del consejo universitario inclusive también tienen derecho de estar en el consejo de rectoría pero no han exigido ese espacio y también lo que se requiere es una reforma al estatuto orgánico precisamente ahí es donde los estudiantes deben de jugar un papel muy protagónico para demandar esa representatividad y por supuesto que siendo el estudiante el recurso más importante de la universidad debe tener una voz cantante no solamente en la parte curricular y de políticas quienes preguntan a los estudiantes o a las personas de los centros universitarios cuáles son sus necesidades y si les han compartido los diseños arquitectónicos de los centros universitarios allí yo lo decía una de las principales acciones en administración de proyectos es la gestión de los interesados y si los interesados no se les pregunta y no participan simplemente de un pronto a otro le dicen ahí está el centro y tal vez ni preguntaron cuáles eran sus necesidades las necesidades de los estudiantes respecto a traslados etcétera como en el caso de la población indígena evidentemente hay una falta de sensibilización no todo el país tiene todos los recursos en infraestructura tecnológica de comunicación pero si la tienen radio yo trabajé los primeros cinco años del ICER en los inicios de la década de los 70 al final de los 70 y Costa Rica era el único país y lo sigue haciendo que ofrece la educación desde primaria hasta la universitaria a toda distancia una persona puede obtener bachillerato solo por radio el ICER lo ofrece el Instituto de Costa Ricencia de Enseñanza Radiofónica la UNED renunció al radio y por eso las poblaciones indígenas las ponen a caminar seis horas para llegar a un centro universitario para aplicar un examen hay mucho que hablar sobre eso sobre los recursos tecnológicos pero el tiempo no da Juan sobre la orientación de las carreras OPEC la oficina de planificación de la educación superior señala una enorme cantidad de egresados universitarios ¿cómo se llama? desempleados hay 600 médicos sin trabajo por decir algo yo siento que los currículum deben de centrarse en un currículum por competencias y en grande énfasis con el emprendedurismo ¿por qué? porque eso le potencia a cualquiera en cualquier carrera posibilidades adicionales que las que le están ofreciendo actualmente y finalmente Sofía sobre la información de los centros a propósito Sofía conozco una homónima suya es mi ahijada sobre la información de los centros pregunté en dos centros universitarios que cuántas veces había ido al consejo de rectoría a visitarlos y en los dos centros últimos que he preguntado me han dicho nunca aquí estuvo solo la vicerectora académica hace dos años y nos dijo que este era el último tamal para comernos porque ya venía el centro universitario todavía lo estamos esperando entonces ese es un problema yo me comprometí a visitar todos los centros precisamente por eso para sensibilizarme sobre lo que ya conocía muchas gracias bueno muchísimas gracias por las preguntas yo creo que el primer análisis hay que hacer sobre la representación estudiantil los estudiantes saben que hace varios años atrás sufrieron de parte precisamente de una acción del tribunal la suspensión de la representación estudiantil en el consejo universitario y creo que eso ha motivado el hecho de que existan dos personas pero yo creo en mi forma de visualizar las cosas que ya la representación estudiantil ha ganado mucho porque se está respetando su estatuto estudiantil desde hace dos años por primera vez después de muchos años en el consejo universitario participan el presidente o la presidenta o el presidente interino o sea cuando la la presidenta no está en funciones porque está fuera del país o porque está enferma o incapacitada el vicepresidente asume funciones de presidente ahí y antes ni siquiera asistía al consejo universitario hoy asiste al consejo universitario entonces yo soy defensor no del número de representantes sino de la calidad de los representantes y hoy por hoy me corresponde señalarlo que la representación que han tenido en el consejo universitario en esas dos personas doña Zailen y don Brian ha sido excelente han sido escuchados han hecho propuestas se les ha considerado y ha sido uno más de todo el grupo trabajando en conjunto también quiero manifestarles que esta representación estudiantil asiste a todas las comisiones permanentes del consejo universitario que son cinco con el fin de contribuir con sus ideas entonces yo defiendo no el número de representantes sino la calidad de representantes en otras de las preguntas se ha hablado fundamentalmente de las condiciones que tienen los estudiantes en la universidad bueno yo creo que con 37 centros universitarios en donde unos tienen instalaciones prestadas otros tienen instalaciones alquiladas y otros tienen instalaciones propias en donde el crecimiento tecnológico no ha llegado a todos definitivamente se van a presentar casos como lo que nos han señalado de los estudiantes que tienen más dificultad pero para mí es un plus con todo respeto pero el estudiante formado en la UNED que hace más sacrificios de un estudiante formado en una universidad presencial cuando sale a la vida laboral tiene más herramientas para enfrentar las demandas de la vida laboral entonces yo sí creo definitivamente que poco a poco la institución tiene que ir dando las condiciones para que todos los estudiantes no sean incluidos pero creo que eso se ha venido ganando a lo largo de 40 años la universidad comenzó sin instalaciones propias y hoy por hoy ya tiene un porcentaje muy importante muchas gracias gracias a Sofía por su por su pregunta cuando se creó la ley de la universidad precisamente la idea de los legisladores era que hubiera personas externas que trajeran otra visión al consejo universitario yo creo que no se vale que haya tantos internos y que además los externos sean internos entre comillas yo creo que la idea es que tenemos ventajas y desventajas desventajas como usted señaló el conocimiento pero el conocimiento siempre se puede adquirir o sea es lo que hacen los profesionales todos los días cuando ingresan a trabajar en una área que nunca han trabajado en una institución que nunca han trabajado y la ventaja es que nosotros podemos tener la la experiencia de una forma diferente de hacer las cosas ¿verdad? porque digamos la gente que está en la UNED y yo lo veo en el desarrollo de los centros universitarios quizá ha hecho las cosas de igual manera siempre ¿verdad? y por eso no funcionan o sea si seguimos haciendo las cosas de la misma manera los resultados siempre van a ser los mismos yo quisiera también referirme a los a lo a lo de la me llama la atención que no haya una vicerrectoría de vida estudiantil o que la dirección de bienestar estudiantil que es la que ustedes tienen debería haber una vicerrectoría ¿verdad? habría que luchar por eso y los estudiantes serían los llamados a luchar por eso ¿por qué? porque ahí se deberían ver las necesidades de los estudiantes las necesidades de las minorías de los estudiantes las necesidades especiales y la y la universidad debería a través de sus trabajadores sociales resolver esos asuntos no que los discutiéramos aquí o los lleváramos al consejo universitario entonces yo pienso que ahí lo que ha fallado es que haya realmente una política de bienestar estudiantil porque si yo si yo fuera trabajadora social de esta universidad porque soy trabajadora social ¿verdad? pero no de esta universidad este esa sería mi trabajo primero ¿verdad? ¿cómo hago yo que los estudiantes tengan bienestar para que se ocupen de la educación entonces yo creo que ha fallado eso con relación a Juan pienso que de una universidad que se considera isla no puede estar acorde a las necesidades de lo que requiere el país ¿verdad? si formamos y formamos profesionales en lo que no se nos ocurre y no es lo que el país requiere el resultado que tenemos es lo que está pasando ¿verdad? que haya muchos profesionales sin no ejerciendo los trabajos para los cuales estudiar muchas gracias yo creo que hay que cambiar un poco el tono de la actividad y me voy a tomar la libertad de iniciar ahora eso yo creo que nosotros entre nosotros también tenemos que debatir yo no estoy de acuerdo con Alfonso de que él espera que un estudiante bueno sea el único representante yo creo que deben ser en todos los órganos de la universidad el 25% como que en el consejo de rectoría cuando vienen temas de asuntos estudiantiles es cuando los invitan no tienen asiento por derecho propio si eso fue una lucha que se dio en Argentina en 1917 hace 100 años y todavía que estamos discutiendo si tienen o no derecho en segundo lugar me parece que el problema de empleo y graduación y título y carrera es un asunto que puede resolverse muy fácilmente lo que hay que dictar son nuevas políticas curriculares las escuelas no son autónomas como dice el rector las escuelas forman parte de un cuerpo más grande que se llama universidad y la universidad tiene una cabeza que se llama consejo universitario y el consejo universitario está para pensar y pensar en bien de los estudiantes y en bien de la sociedad costarricense es muy simple cambiar el modelo curricular que tenemos nosotros lo copiamos de las universidades presenciales existentes en el país hace 40 años y ya es hora de que podamos decir somos adultos y podemos modificar las cosas tenemos una experiencia acumulada y en el país hay más especialistas en temas educativos y de educación superior que hace 40 años entonces yo no a poco creo que a uno voy a venir al consejo siendo externo externo yo soy externo porque tengo 27 años de no tener contacto con la universidad yo tengo más criterio para evaluar lo que había hace 27 años con lo que hoy hay y yo puedo aportar más cosas hoy porque me he dedicado a la actividad profesional en educación yo soy especialista en el campo de la formación y capacitación de recursos humanos tengo una maestría obtenida en la universidad autónoma de nuevo león en méxico en ese campo entonces yo tengo más criterio hoy que cuando estuve antes en la universidad para pensar en lo que la universidad requiere pero tampoco creo que el consejo es omnipotente es solo Dios la universidad tiene una cabeza que dirige y trabaja con los estudiantes trabaja con los funcionarios es el conjunto de mentes la que ayudan a crear una unidad de pensamiento que el consejo vierte en una política bueno muchas gracias estamos en el cierre de la actividad agradeciendo a los candidatos que se hicieron presente y agradeciendo muchísimo a la delegada de este centro de Atenas por la concurrencia los estudiantes voy a aprovechar la oportunidad para dar algunos anuncios parroquiales muy importante estamos en una coyuntura este tribunal con respecto a la a la importancia de la participación de la comunidad universitaria estamos bueno logramos establecer por primera vez en la universidad el voto electrónico que para la universidad al ser a distancia es muy importante sobre todo para la población estudiantil este el próximo 24 de mayo se va a hacer una capacitación sobre este tema estaremos brindando la información este más más delimitada oportunamente a partir también del 24 de mayo se está abriendo el empadronamiento estudiantil para la para estas elecciones y en la web estará a partir del 4 de junio es muy importante recordarles o informarles a la comunidad estudiantil que para ejercer el voto electrónico necesitan abrir el correo institucional para que puedan sí muy importante independientemente del voto no es muy importante que ustedes cuenten con el correo institucional para la formalización de los trámites que necesiten realizar porque es también una vía formal ante la universidad cuando no se puede entregar por ejemplo los documentos en físico es un buen respaldo la prueba antes de las elecciones se hará el 31 de mayo entonces es importante que tengan en mente esas fechas igual también por el correo electrónico institucional se estará informando por eso es muy importante que tengan abierto para esa fecha su correo institucional y otra de las ventajas de haber establecido el voto por correo electrónico es que las personas que por algún motivo en el caso de los funcionarios también estudiantes se encuentran fuera del país por motivos laborales o se encuentren en alguna incapacidad en vacaciones o ejerciendo algún permiso con goce de salario no se encuentran impedidos para ejercer el voto entonces ese paso ha sido muy importante y estamos realmente muy contentos de poder dar este importante paso y quisiera darle la palabra a la delegada electoral para que haga la despedida de verdad agradecerles un montón la participación sumamente importante de la exposición que realizaron a mis chicos muchas gracias por haberse levantado un día de dormir todo el día no puedo dejar de hacer un comentario con respecto al centro universitario son muchas las expectativas que tenemos con la infraestructura nueva que se viene para nosotros de verdad es como un sueño hecho realidad después de tantas limitaciones que se han dado nosotros nosotros tenemos muchos proyectos muchas ideas de verdad tratamos siempre de trabajar muy unidos con los estudiantes siempre tener la visión de ellos presentes en los trabajos que realizamos y últimamente también estamos muy vinculados con la comunidad de hecho este nuevo edificio trae proyectos grandes para Atenas no solo para el centro universitario estamos trabajando mucho con los colegios con la municipalidad y esperamos que de verdad este podamos ser un insumo para todas las decisiones que ustedes en algún momento van a llegar a tomar ponernos a su disposición para todo lo que necesiten tanto los funcionarios este son los funcionarios que tenemos acá de verdad se ponen la camiseta para la UNED y considero que los estudiantes son lo más valioso que tenemos siempre recibimos el apoyo de ellos en todas las actividades que desarrollamos somos únicamente tres funcionarios y lo más importante de este centro son los estudiantes ellos son los que nos ayudan con todas las actividades que realizamos con todos los proyectos que tenemos son los que se asolean para ir a hacer divulgación promoción en instituciones y en actividades de verdad que que lo que se venga ojalá que sean apoyados por ustedes desde el consejo universitario y no solo apoyado en una vía sino que sepan que nosotros estamos acá que lo que necesiten que las iniciativas que tengan este van a contar con nuestro apoyo con el apoyo de los estudiantes que siempre tratamos de hacer una comunicación con ellos vinculados también con la comunidad de verdad muchas gracias por venir hoy y ojalá que de verdad sigan viniendo acá estamos con las puertas abiertas para lo que necesiten gracias a los chicos gracias